Me tiré pa'l bajo mundo y una vaina pa' capear. Me hice por el espejo y la poli venía atrás. Andaba con una trucha y la pana estaba a cargar. Y no quería matar, así no estaba a rebata. Me tiré pa'l bajo mundo controlando todos los bloques. Nueva York están los bi-homies, en Puerto Rico los bichotes. Quiero un cuero malo que me lo chupa hasta el tope. Y cuando se lo saca por la boca le rebosa. Mamá huevo, tú digas en otra boca. Y en la discoteca reneando por una hooka. Tu mujer te pega el cuerno porque tú no se lo chupas. Yo la pongo en cuatro y hago que ella me escupa. Me gusta el botaje cuando freno. Veo un culo, no le ronco, me enveneno. Dame chapa, si tú quieres dame sed. Yo soy un gol de fresco, mami ven que resolvemos. En el caliche quemando un buche con una trucha. Y con unos chukis que por la lata hablas desembuchan. Mocas con los de té, los cuadran con la leo. Ustedes creen de que la tienen que ustedes tienen de quién. Ruleo, en guinchoteo, sadiqueo. Ellos me hablan de calle pero a ninguno lo veo. Ustedes en chimoteo, yo a los cueros le doy deo. Por los callejones si se nos tiran los feos. ¿Quién? Ruleo, en guinchoteo, sadiqueo. Ellos me hablan de calle pero a ninguno lo veo. Ustedes en chimoteo, yo a los cueros le doy deo. Por los callejones si se nos tiran los feos. Con el topa, topa, el topa to. No peleen por el culo esos zapatos. En la esquina ya se dio dos patas cron. Por eso fue que la nota le subió. Y en mi barrio tato, yo no me voy aquí. Que vivan los cueros y los priviti. Nadie me saca de aquí. Y en mi barrio tato, yo no me voy aquí. Que vivan los cueros y los priviti. Nadie me saca de aquí. Corriendo por los callejones, dos policías parecían matones. Me cayeron atrás y me cayen los pantalones. A la tipa yo quería darle como se supone. Pero ella sin matar, no quería que la detone. Me tiré pa'l bajo el mundo y una vaina pa' cambiar. Mide por el espejo y la poli venía atrás. Andaba con unos cruchis y la pan estaba cargada. Y no quería matar si no estaba arrebatada. Si no estaba arrebatada. Yo. Chimbala de este lado. Andamos con secreto. Yo quisiera tener el fotel. Una vaina bien. B1 produciendo. El productor de oro. Baby en sí. Barbecho en la casa frío. ukuraro. Yáá. Yáá. yyyáhá. Yá Political. Yááh B6. Yáh. 입니다por. länga yáh. Gracias.